Sangrienta balacera dejó fatídico salto. Un tiroteo en la planta de fabricación de armas nucleares Lockhead Martin, cerca de la base naval de Fort Worth, o al menos un muerto, informó el diario The Sun. Las autoridades presumen que la persona murió por una herida de bala autoinficida fuera de una planta de fabricación de armas nucleares en White Settlement, Texas, la madrugada del jueves 19 de mayo. De acuerdo con el Departamento de Policía de White Settlement, un hombre de alrededor 60 años aparentemente trató de atravesar la puerta principal durante un cambio de turno en plena madrugada. En ese momento, los agentes de seguridad de la planta llamaron a la policía para notificar lo que sucedía. Según los funcionarios de seguridad de la planta de Lockhead Martin, el sospechoso había hecho comentarios preocupantes de que estaba buscando un agente federal en la propiedad. La planta de fabricación de armas nucleares está ubicada cerca de la base de reserva conjunta de la estación aeronaval en el lado oeste de Fort Worth. ¡Gracias!